Will Smith aprende español para versionar la canción de su hijo Jadon y se burla de él. El actor se mofó de Aikaan, el tema que su retoño lanzó en 2017, haciendo una nueva versión del videoclip en el que lo imitaba. Que a Will Smith le gusta mucho bromear no es ningún secreto, y por todo el mundo es conocido el buen humor que posee este actor. Pero, además de saber interpretar. El que protagonizó la mítica serie de El Príncipe de Bel Air también ha demostrado tener talento para la música y ha lanzado al mercado varios discos de rap con un número de ventas bastante aceptable. Parece que su hijo Jadon Smith ha heredado todos sus dones y, además de ser un actor con mucho potencial, también ha demostrado que puede cantar tan bien o incluso mejor que su padre. En 2017 vio la luz Aikaan, un single producido por él mismo con la ayuda de Nicky Jam en el que el joven se autoproclama un auténtico icono. Will Smith no pudo resistirse y deleitó a todos los seguidores de su canal de YouTube con un nuevo videoclip de la canción en el que él, vestido con un atuendo muy juvenil, Imitaba a su hijo en las escenas del metraje original. Pero la cosa no ha quedado ahí, sino que ahora ha vuelto a burlarse de su estirpe haciendo unas cuantas modificaciones a la letra de la melodía original. Aprendió español. El actor de En Busca de la Felicidad ha vuelto a publicar un clip en su perfil de la citada plataforma en la que aparece tomando clases de castellano de la mano de Nicky Jam. Una vez aprendida la lección, Smith se anima a cantar algunos versos en los que le dice a su hijo que es quien es gracias a él. Chico, ¿quieres saber por qué eres un icono en vida? ¿Por qué naciste de un icono en vida? Algún día te pasaré todas mis facturas, son algunos de los versos que el cantante se animó a rapear. Como colofón final, el norteamericano se lanzó a soltar unas cuantas frases en nuestro idioma. Un icono que siempre hace golazos, por eso con el éxito me caso. No quiero que me hables de fracaso, tú ponme lo que quieras que yo arraso. Después de anunciar su regreso a la música. Parece que Will Smith ha vuelto con más ganas que nunca de producir temas nuevos, aunque sean en modo de burla a uno de sus tres hijos.